. Abrirán foros de discusión y análisis con la filosofía de Parlamento abierto para revisar una iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República para reformar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en conferencia de prensa. La presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la senadora Beatriz Paredes Rangel, PRI, dijo que se escuchará la opinión de la comunidad científica y de la sociedad interesada en el desarrollo científico, innovación tecnológica, en la bioseguridad, en las patentes y toda la gama de temas que se abordan en la política en esta materia. La iniciativa, la presentó la senadora Ana Lilia Rivera de Morena. No sé si es la iniciativa del Gobierno de la República. Para mí es de una senadora, pero la analizaremos igual. En términos generales, es un replanteamiento estructural del CONACYT que es la institución bandera, el núcleo central de la política pública en ciencia y tecnología. No abarca todo lo que sería la Política de Ciencia y Tecnología del Estado Mexicano. Preciso, adelantó que hay dos o tres capítulos relevantes. La desaparición de órganos consultivos en la que está involucrada la comunidad científica y académica. Otro, es un aparente proceso de centralización de mayores funciones que desconocen la diversidad del país y la existencia de nuevos organismos que participan en ciencia, tecnología e investigación. Afirmó en lo personal, no como priista, no me parece razonable que un país de 120 millones de mexicanos que tiene regiones tan diversas y gente tan valiosa a lo ancho y largo del territorio, merezca un proceso de centralización, sostuvo. Que la tendencia centralista del actual gobierno, me parece incomprensible y no es lo que requiere el país.